Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y esto es Ahora Noticias Express. El gobernador Marco Mena acompañó hoy al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Tlaxcala, donde entregó apoyos de los programas del gobierno federal en beneficio de las familias de la entidad. En Apisaco, López Obrador supervisó el avance de la entrega de apoyos de programas como Bienestar, para personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, apoyo para los hijos e hijas de madres trabajadoras, microcréditos y apoyos al sector primario. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su respaldo al programa Súperate para lograr de manera coordinada con el gobierno del Estado, reducir al mínimo la pobreza extrema en Tlaxcala. En el municipio de Apisaco, el presidente López Obrador afirmó, le tomo la palabra a Marco Mena para que se erradique la pobreza extrema en Tlaxcala, que lo hagamos juntos y que siempre se supere Tlaxcala. Resultados positivos para los escoachistas tlaxcaltecas en la participación del torneo internacional celebrado en Apisaco al llevarse primeros lugares. Saúl Huerta Morales, protagonista en categoría Tercera Fuerza, y Miguel Vargas se llevó el lugar de honor en Tercera Fuerza. En un evento calificado de crucial e histórico para el país, Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, entregó al Senado, a nombre del Ejecutivo Federal, el documento formal del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TIMEC, a la Junta de Coordinación Política del Senado, con lo que inicia el proceso legislativo hacia la ratificación, calculada entre el 17 y 18 de junio próximo. Acompañado por los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Economía Graciela Márquez Colín, Scherer entregó a Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, el documento que recibió el respaldo de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara Alta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno impondrá 5% de aranceles a todos los bienes de México a partir del 10 de junio, hasta que migrantes indocumentados dejen de ingresar al país. Esta tarifa, dijo el mandatario en Twitter, aumentará gradualmente hasta que se solucione el problema de la inmigración ilegal, al momento de que se eliminarán los aranceles. Hasta aquí la información, pero en una hora. Lo espero con más noticias. Gracias, buenas tardes.